Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy tendremos a conocer que el presidente Pedro Castillo ha participado en la sesión plenaria virtual del foro económico donde indicó que el Perú lidera el crecimiento económico asimismo manifestó que las empresas del sector privado tienen que tener las reglas claras porque habrá inversión extranjera Aseguró que en Perú existe un clima de confianza para el inversor extranjero a fin de impulsar el desarrollo de varios sectores Reafirmando nuestro compromiso de continuar realizando un manejo responsable de la economía garantizando estabilidad jurídica y reglas claras El presidente Pedro Castillo participó en la sesión plenaria virtual del foro económico mundial dijo que nuestro país habría liderado el crecimiento económico en América Latina El PBI se estima habría registrado una expansión del 13% en el 2021 debido que no solo a un efecto rebote esperando tras la pandemia sino también a oportunas políticas Sostuvo que el gobierno seguirá haciendo los esfuerzos necesarios para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo de calidad También reveló que una de sus prioridades al asumir la gestión fue superar la crisis producida por la COVID-19 Mil millones de dólares han sido destinados para la adquisición de vacunas habiendo ingresado al país 70 millones de dosis que permitieron la vacunación que hasta el día de hoy hemos logrado tener el 84% de la población vacunada En este año 2022 se recibirán alrededor de 55 millones de dosis adicionales de vacunas En la sesión virtual el mandatario lamentó que el progreso de América Latina se haya visto afectado por la pandemia del coronavirus Resulta prioritario entonces la unidad de los pueblos peruanos la unidad de los pueblos de América Latina Bueno amigos espero que les sea de su agrado esta información No olvides de suscribirte a nuestro canal Dale muchos likes y lo más importante Comparte nuestra información que es el nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes Con nosotros será hasta la próxima Tupananchista